Por ejemplo, yo pasaba trabajando en una organización de temas de derechos humanos sin límites. Trabajaba de lunes a domingo y me creía un salvador. Y en ese esquema del salvador ocultaba tiempo para ver mis propias heridas. Entonces, el mecanismo de sobrevivencia surge de forma natural en cada quien, con aspectos dañinos y otros que son recursos. Entonces, al momento de decidir sanar, porque es una decisión de voluntad profunda, una voluntad que va más allá de las ganas, uno tiene que hacer la lista de recursos. ¿Cuáles son los recursos que hoy me sirven? Si en el camino he desarrollado la capacidad de expresarme, si en el camino he desarrollado cierta habilidad artística o manual, si en el camino he elegido alguna carrera, etc. Entonces, todos esos recursos volverlos a unir a favor ahora de una sanación personal. ¿Y qué es vivir después del abuso? O en otras palabras, la diferencia entre vivir y sobrevivir. Yo hablaría más bien de la diferencia entre existir y vivir. La mayoría de personas, más allá del tema de abuso, existen. Pero la vida es, para mí, la capacidad de recuperar la intimidad perdida. Y esto se refiere a poder estar solo. Es decir, poder estar tiempo solo, poder hacer viajes en soledad, estar en contacto con la naturaleza. Y, sobre todo, la parte creativa es lo que más me ha ayudado a mí. Entonces, una vida sin creatividad creo que es una vida seca, en cualquiera de los casos. Y para los sobrevivientes de abuso sexual, la creatividad y su conexión con la canalización de la rabia o el pozo del enojo guardado y silenciado, es muy importante. Cuando logramos expresar sin tapujo lo que estamos sintiendo, evitando hacer daño a los demás y a nosotros mismos, hay un acontecimiento casi mágico dentro de nosotros que es transformador. Porque le damos espacio a otras emociones que no conocíamos. Cuando sacamos eso, hay otras cosas que la vida está esperando darnos. Excelente. ¿Y dónde podrían encontrar las personas que nos están viendo ahorita en pantalla más información de tu testimonio y también interactuar con vos? Que puedas recomendarles sanaciones, libros, más personalizados. Bueno, yo tengo una página de autor, yo soy escritor principalmente, pero también soy músico y hago danza contemporánea y hago otras cosas. Soy artista multidisciplinario, creo que el arte es uno, uno solo, y la academia es la que lo divide, ¿no? Y en ese sentido me he dedicado a muchas formas artísticas. Entonces tengo una página que se llama Ezequiel de León Macís Artisto en Facebook. ¿Provocando el género? El artisto es provocando esta moda, ¿no?